¿Qué te ha visto? Que no te conoce. No la firmé ahí, que se cagan las hueadas. No, no, no. Una pulsación de abajo. No, 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 no. Mira cómo es choquí, mira cómo es choquí tonto, mira. Mira, mira. Oye, es que sirva, cuállate, cuállate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.